Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. ¡Recibe a Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! 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 ¡Decide! Él está aquí, Él está ahí, ¡Decide! ¡Oh, sí! ¡Dilo conmigo! Porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro. Necesita un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús, nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús, Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús, 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 nombre sin igual Jesús, Jesús, nombre sin igual Jesús, Jesús, nombre sin igual Aleluya Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Damos gloria El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Salmón ¡Alguien tiene gozo! ¡One, two, three, one! Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo El que lo lleve y Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies En toda amistad Adoran él Y esta noche Alguien puede cantar junto a Fer del Monró Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía San nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Él vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Élked Gracias por ver el video 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 Precioso, precioso Dios Amado Tu nombre Exaltamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús Y será Tu nombre de Cristo Tu nombre de Cristo Amado Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Repítelo Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Y siempre en victoria Tu me llevarás Cuanto lo creen Y siempre en victoria Y siempre en victoria Tu me llevarás Y tu me llevarás Y tu me llevarás Vivo Vivo solo en victoria Vivo solo en victoria Vivo solo para Cristo Y nadie más Y nadie más Y siempre en victoria Tu me llevarás Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Y yo encontré la paz Él me llena De su espíritu De amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor Cuantos más que vencedor Eres aquí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Siiii Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Que se oiga todo pueblo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Tu me llevarás Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Siempre Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, cuando lo crees Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta, y siempre en victoria, tu me llevarás Oh si, tu mano me sostiene, siempre Aleluya! De rodillas, las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas, en mi lugar secreto Yo recibo el poder para vencer Aquí, en tu presencia, encuentro esperanza Que me levanta de rodillas ante ti Se abren los caminos, caen los gigantes De rodillas, en mi lugar secreto De rodillas, me rindo a ti De rodillas, en mi lugar secreto De rodillas, en mi lugar secreto En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia En tu presencia, encuentro esperanza Que me levanta de rodillas, en mi lugar secreto Que me levanta de rodillas, en mi lugar secreto De rodillas, en mi lugar secreto Que me levanta de rodillas, en mi lugar secreto Que me levanta de rodillas, en mi lugar secreto Que me levanta de rodillas, en tu presenciaло De rodillas, en mi lugar secreto Que te puse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video